Maldición para la mujer Maldición para la mujer que quise Al destino le pido llorando A Dios eterno le pido suplicando Que me borre de mi mente esta pasión A Dios eterno le pido suplicando Que me borre de mi mente esta pasión Ya no quiero besar esa boca Ni esa frente que antes yo besaba Ya no quiero besar esa boca Ni esa frente que antes yo besaba Porque antes eras el ángel que yo amaba Y ahora eres un veneno para mi Porque antes eras el ángel que yo amaba Y ahora eres un veneno para mi Para todo el público De Huehueta Guerrero De parte de la China Ayer tarde te vi platicando Con ese hombre que ahora es mi rival A él quisiera brindarle un veneno Y a ti llevarte clavada en un puñal Sigue, sigue, sigue con el que tú más quieras Sigue, sigue con el que quieras más Sigue, sigue con el que quieras más Tú sigue, sigue con todos los que quieras Que para mí otro amor no ha de faltar Tú sigue, sigue con todos los que quieras Que para mí otro amor no ha de faltar Que para mí otro amor no ha de faltar Que para mí otro amor no ha de faltar Que para mí otro amor no ha de faltar Recordando al señor Julián Magallón Herrera ¡Herrera! ¡Buena pues! ¡Échale! ¡Échale mancha! ¡Toni! ¡Toni! ¡Magallón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!